Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Compleja Mente. Hoy hablaremos de la adolescencia y redes sociales. En medio de los cambios físicos y hormonales propios de esta etapa del crecimiento, ¿por qué el uso de las redes sociales resulta tan fascinante y a veces obsesivo? ¿Qué cuidados hay que tener en este temprano acercamiento de los adolescentes a las tecnologías digitales? Al respecto, hablaremos del acoso o maltrato psicológico provocado por el ciberbullying y la exposición de los menores a este tipo de redes que ya busca ser regulado en nuestro país. Veamos el siguiente vídeo. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Una etapa de profundos cambios biológicos y psicológicos que parece haber encontrado en las redes sociales un lugar ideal para desarrollar interacciones, generar nuevos vínculos y crear comunidad. Si bien los expertos han puesto de relieve los efectos positivos de estas redes, desde el punto de vista de la comunicación también han apuntado al posible vínculo con el desarrollo de adicciones, trastornos de ansiedad e incluso episodios de depresión severa. ¿Cuándo el uso de las redes sociales deja de ser saludable para las y los jóvenes? ¿Cuáles son las consecuencias en la salud mental del ciberbullying y otros tipos de acoso en los entornos digitales? Eso y mucho más en Complejamente. De acuerdo a la revista americana Yama Psychiatry, se ha determinado que cerca del 27% de los niños que pasan más de 3 horas al día en las redes sociales presentan signos de una salud mental inadecuada. Angustia, tristeza o irritabilidad al no poder conectarse son solo algunas manifestaciones de estos menores en la denominada época de los likes. ¿Por qué los niños y jóvenes son más susceptibles a crear dependencia psicológica a las redes sociales? ¿Cuáles son los daños que provoca el ciberacoso, a la autoestima y al desarrollo de una vida saludable? Para conversar sobre este tema, contamos con la especialista María Esther Buzoni, académica y coordinadora de la formación clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Sebastián. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y queríamos partir preguntándote, ¿por qué crees que los niños y los jóvenes especialmente están tan vulnerables y tan atraídos al mismo tiempo por las redes sociales? Hay varios factores. Yo creo que hay que considerar distintos elementos que se superponen, ¿no? Por un lado está la necesidad de entrar en contacto con la tecnología, que ha estado como presente durante mucho tiempo, desde que se ha ido desarrollando el acceso a los medios tecnológicos, en el trabajo que han tenido que hacer los educadores y los padres en la regulación del contacto de los niños con la tecnología, que no necesariamente es un contacto que siempre sea como peligroso o siempre sea conflictivo, ¿no? Tiene sus beneficios el contacto con la tecnología, sin embargo, no cuando éste reemplaza el contacto humano, el contacto con los vínculos reales. Los niños tienen una, por la generación en la que les ha tocado crecer, tienen una inclinación al uso de los medios tecnológicos como medio principal de entretención, ¿no? Pero también sucede, y ahí yo creo que hay que considerar un aspecto importante, que la pandemia en los últimos dos años, ¿no? El año 2020 y lo que va del 2021, ha implicado una merma, un riesgo, en términos del aislamiento de los niños y niñas de sus medios de interacción social naturales, ¿no? Y de alguna manera la tecnología ha implicado o ha permitido también que ese medio que podríamos pensar tiene sus complicaciones, se ha prestado como una vía para suplir el contacto social. En niños y niñas, particularmente en aquellos que están más aislados, tienen menos contacto posible con otros niños en su entorno físico, ¿no? Así es, y también en términos de edad, es una etapa, ¿cierto?, en la cual me imagino los vínculos y todo esto va siendo tremendamente importante. Entonces, ¿qué crees tú? Exactamente. ¿A qué se debe, cierto?, esta gran atracción que ellos van a tener por las redes sociales? Bueno, es la manera de vincularse principal, ¿no? Se ha ido instalando no solo en los niños, también en los adultos, ¿no? Como leía otra nota anterior respecto a este mismo tema, también los adultos en los estudios aparecen como usando primordialmente las redes sociales como medios de contacto social, medios de vinculación con otros, con las complejidades que tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, también uno podría pensar que generacionalmente la búsqueda de contactos entre pares se va a facilitar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a través de estos mismos medios. O sea, como que de alguna forma, yo creo que esto era antes de la pandemia y se ha acentuado un poco, hemos ido realizando nuestra vida y nuestros vínculos sociales a través de las redes, tanto adultos como niños. Ahora, para los niños, ¿cierto?, en la etapa que ellos están, o los adolescentes, ¿cierto?, ¿cuál crees tú que serían los aspectos positivos que pueden tener esta nueva forma de relacionarse? Mira, lo primero es como una ventana, ¿no? Es una ventana, así como estamos nosotras dos conversando, no hay que restarle a los medios de... Se llaman redes, ¿no? Se llaman redes sociales. Implica una posibilidad de vinculación, implica una ventana al mundo, implica la posibilidad de entrar en contacto con otros, de entrar en contacto con otras dimensiones de los otros, ¿no? Es una ventana un poco de... Yo soy psicóloga clínica y ahí uno aparece como en contacto con la intimidad del otro muy rápidamente. Los psicólogos que hemos estado atendiendo en línea durante todo este tiempo, nos pasa que estamos teniendo una relación, una sesión con el paciente, con el otro, y se nos abre su casa, por ejemplo, ¿no? Ahí hay algo que es interesante, como uno observa las conversaciones de los niños con sus pares a través de Discord o de las otras plataformas que utilizan para conversar. De alguna manera también en esos diálogos aparece la vida cotidiana, aparece la mamá, aparecen preguntas acerca de qué está pasando en su entorno cercano, ¿no? Entonces, de alguna manera uno podría pensar que sin hacer una apología a las redes sociales ni de los medios digitales, que también tienen sus riesgos, ¿no? Yo creo que es importante valorizar que durante este periodo, además, han implicado una oportunidad de vinculación, de sostén de la vida social de los niños, ¿no? Y como parte del desarrollo también están facilitando lo que es la generación de la identidad propia. Me imagino, o sea, los mismos procesos que se dan fuera de las redes en el desarrollo estarían sucediendo aquí. Más o menos, más o menos. Ahí es donde empiezan las complejidades, ¿no? Como poder pensar que también estamos en 2D acá, ¿no? Yo veo una parte de ti, tú eliges qué parte de tu entorno me muestras. En las redes sociales yo elijo qué partes de mí voy a mostrar. No sé si soy tan consciente, pensando en los niños, ¿no? De cuáles partes de mí no estoy mostrando, cuáles partes de mí no estoy compartiendo. Y entonces lo que aparece es como una construcción de una identidad que es parcial, que está hecha a propósito de la imagen, ¿no? La construcción de identidad en nuestro desarrollo está hecha de elementos mucho más complejos que eso, ¿no? La identidad también incluye, incorpora aquellas miradas que tienen los otros sobre mí que yo voy a ir aprendiendo a lo largo de mi vínculo con los otros. Y en la identidad también uno cuando va siendo adulto va incorporando aquellas partes de uno que a uno no le gustan tanto, que a uno no ve tanto, pero que los otros sí ven, ¿no? Eso en las redes sociales no es posible. Entonces, como podríamos estar hablando como una construcción parcial, ¿no? De una identidad que no está integrada y que está hecha a propósito de algunos aspectos que son necesarios, que tienen que ver con la construcción de una fachada, ¿no? Como yo quiero aparecer al frente de los otros. Pero esa no soy toda yo, ¿no? Perfecto. Oye, María Esther, y bueno, profundizando en eso, ¿cuándo estaríamos pensando en la adicción a las redes sociales? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué consiste? Claro, esto es más complicado, ¿no? Porque no sé si podemos hablar siempre de una adicción en el sentido de que la relación con la pantalla, la relación con los videojuegos, la relación con las redes sociales, está puesta en el contexto de un montón de otros aspectos de la vida que hay que mirar, ¿sí? Lo adictivo aparece cuando aparece una dependencia, una dependencia que impide el contacto con la vida como sin esta relación a través de las redes, ¿no? Cuando es todo, cuando el niño está esperando para poder conectarse, cuando no puede tolerar tiempos de desconexión, cuando no existen otros aspectos de la vida que le parezcan interesantes, ¿no? Cuando se produce lo que llamamos la dependencia, ¿no? Las adicciones están hechas de, esto es una bibliografía muy antigua, ¿no? Pero las adicciones no han dejado de estar compuestas de estos dos componentes centrales, que es la dependencia y la tolerancia, ¿no? Como necesito estar conectado y necesito estar cada vez más tiempo conectado, ¿no? No puedo soltar, necesito siempre más. Entonces, no siempre se trata de una adicción, es importante poder mirarnos también nosotros los padres como fuentes de una propuesta de vida distinta también para los niños. Esto es muy complicado porque en los distintos contextos socioculturales los niños pueden verse expuestos a distintas condiciones, ¿no? La entretención es algo, bueno, está escrito en los derechos de los niños, ¿no? El derecho a divertirse y jugar. Y sin embargo, nos encontramos en buena parte de nuestro país con que los niños carecen de espacios para jugar, carecen de medios para jugar, carecen de constituciones familiares que les permitan ejercer su derecho a jugar, ¿no? Y entonces el computador, la pantalla, aparece como el único espacio, ¿no? Donde puede ejercerse esa función del desarrollo, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Como cuáles son las condiciones con las que cuentan los niños para poder ejercer su derecho a jugar y divertirse. Es una buena pregunta para los padres, ¿no? Antes de tratar esta relación con los medios como una relación derechamente adictiva. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están las cosas que tenemos a mano para poder proveer de espacios de juego a los niños? O de acceso a la cultura, por ejemplo, ¿no? Así es. Y otra pregunta, ¿cierto? Hace unos años, un par de años, se empezó a hablar de este fenómeno del miedo a perderse de algo. El fear of missing out. ¿Tú lo has visto? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Mira, lo he visto poco clínicamente. Me parece que hay algo ahí que tiene que ver con la dificultad para estar en el presente, ¿no? En el aquí y el ahora, ¿no? Como esta sensación de estar fuera de algo. La exclusión como fenómeno que tiene una centralidad importante en el desarrollo del ser humano, ¿no? Desde las teorías psicoanalíticas fundamentales, ¿no? El poder tolerar, el poder crecer a partir de una primera experiencia de quedar fuera de algo, ¿no? De sentirme excluido de algo, que es lo que en psicoanálisis llamamos lo edípico, ¿no? Es como el papá y la mamá están allá jugando, entreteniéndose y yo estoy fuera de eso, ¿no? Es una primera experiencia dolorosa, pero que nos constituye, ¿no? Como seres humanos, que nos permite generar nuestro propio... Como la del picado, ¿no? Es lo que la teoría freitiana nos dice que finalmente, bueno, me excluyeron de allá, tengo que construir algo aquí que sea mío, ¿no? Y la adolescencia no es otra cosa que el propio gesto de decirle a los padres, bueno, ahora ustedes me dejaron fuera, yo, ahora yo tengo mi vida y ustedes, ¿no? Se quedan fuera de eso. El desarrollo, de alguna manera, uno podría pensar que se funda en esa experiencia, ¿no? Entonces, el atravesar esa experiencia en las redes sociales, me parece que es una pregunta importante para la psicología, no la tengo tan resuelta, ¿no? Como los sujetos resuelven esa ansiedad que les provoca, bueno, estar fuera de algo, siempre estamos fuera de algo, ¿no? Esa angustia es algo que necesitamos como abordar clínicamente y pensarla como una nueva variante, ¿no? En el desarrollo del psiquismo humano. Oye, María Esther, y otra pregunta, ¿cierto? Pasando al tema quizás más ligado a tu experiencia clínica, ¿cómo aborda la psicología aquellos casos que llegan a ser problemáticos en esta materia y que han, por ejemplo, tratado a víctimas de ciberacoso? Bueno, ya, ese es otro tema fundamentalmente enorme, ¿no? El entrar en contacto con situaciones de violencia a través de las redes sociales. Eso entra en otro espectro de la intervención que tiene que ver con las situaciones traumáticas, que tiene que ver con las vulneraciones de derechos, que tienen que ver con la restitución de la protección y del control social respecto de esos fenómenos de transgresión, donde a veces entra la ley y a veces no entra la ley, ¿no? La intervención depende de la edad de las personas que han sido victimizadas. La función de los padres es muy importante cuando se trata de niños. Ahí estamos viendo algunas imágenes de niños que se sienten fuertemente vulnerados por otras personas que pueden ser sus mismos compañeros o que podrían ser personas que no pertenecen a su mundo vincular más cercano, ¿no? Entonces, la función de los padres ahí, en términos de estar cerca, de poder mirar, de poder estar disponibles para la conversación con sus hijos, para la protección de sus hijos, para tomar acciones que vayan en vías de la protección, que impliquen abrir las redes, y ahí no estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando como de abrir las problemáticas con los colegios, poder conversar con los profesores, poder problematizar qué es lo que está pasando, poder poner límites, poder ayudar a los niños a aprender a poner límites, ¿no? Eso cuando lo que está pasando es en el grupo de pares, ¿no? Uno tiene algo que hacer ahí en términos de restituir la dignidad de derechos de su hijo y también en la colaboración respecto de lo que está pasando en la comunidad escolar, porque el niño que está acosando también probablemente está repitiendo alguna conducta que tiene que ver con experiencias que ha tenido, ¿no? Entonces, como no demonizar a quienes ejercen agresión, sino que tal vez abrir el espacio para que la comunidad pueda resolver. Cuando la agresión está siendo hecha por un adulto, ¿sí? Ya se trata de un delito, tiene que entrar la ley, es importante que la ley ejerza su función de control social y de protección, y muchas de esas veces vamos a necesitar del abordaje terapéutico en ambos casos, ¿no? Con especialistas que puedan ayudar a los niños a superar la experiencia de transgresión que han vivido. ¿Sí? Perfecto, sí. Y los esfuerzos quizás no debiesen estar orientados a limitar el uso de las redes sociales, sino más bien para entonces crear una cultura con uso responsable de las redes. ¿Esa sería la recomendación? Yo creo que sí, yo creo que sí, que la red social, el videojuego, la computadora, es un insumo que requiere educación para ser empleado, que requiere una conciencia de los padres respecto del conocimiento que tienen de su entorno, del conocimiento que tienen de sus hijos, en cuanto a conocer, por un lado, la capacidad que tiene el niño para cuidarse, ¿sí? Y al mismo tiempo la capacidad que pueda tener el niño o la necesidad que pueda tener el niño de ser acompañado, monitoreado por los padres. Y eso es distinto a distintas edades y también es distinto en distintos niños, ¿sí? Entonces, se requiere que los padres conozcan cuáles son las redes de sus hijos, cuáles son las que usan. Aparecía por ahí un video de unas preguntas que le hacían a los padres, si conocen a los amigos de sus hijos, si saben quiénes son los ciberamigos de sus hijos, si conocen el nivel de exploración que tienen los niños en los distintos medios cibernéticos, ¿no? Si pueden conversar con sus hijos. El diálogo yo pienso que es algo muy importante, ¿no? Como no darse por educado, ¿no? No suponer que yo sé, sino que estar permanentemente en conversación, permanentemente disponible, ¿no? Estar cerca. Eso sigue siendo irreemplazable, ¿no? Excelente. Bueno, María Estén, es un tema apasionante. Nos has aclarado muchísimo algunas de nuestras dudas y te queremos agradecer por estar con nosotros en Complejamente. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien. Hemos conversado de las redes sociales y su uso en los jóvenes y las consecuencias psicológicas que los pueden afectar. Además del rol de los padres para guiar a sus hijos respecto a un acercamiento responsable a estas plataformas. En el siguiente bloque, ahondaremos en la legislación y los tipos de ciberacoso existentes. Ya volvemos en Complejamente. Estamos de regreso con nuestra sección Tu pregunta, USAGE, responde. Donde expertos y expertas de nuestra universidad contestan las inquietudes que nos envía por nuestras redes sociales. Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante en el programa. Bien, en el primer bloque hablamos de la especial relación que forjan los niños y jóvenes con los entornos virtuales y en especial las redes sociales. Una manera de sociabilizar de manera online que no se encuentra exenta de exposición física y emocional y por ende propensa a situaciones de ciberacoso, especialmente en el ámbito escolar. Para conversar de este tema, veamos el siguiente video. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la tercera parte de los niños y niñas en el mundo sufre de acoso escolar, aumentando los casos entre quinto básico y primero medio. De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Educación, la Fundación Katy Sammer y la Universidad del Desarrollo, en 2020, un 49% de los jóvenes, entre los 15 y los 29 años, reconocieron haber sido acosados virtualmente. Ante estas cifras, ¿cómo podemos prevenir el ciberacoso? ¿Cuál es la regulación de las redes sociales en nuestro país? Esto y mucho más en Complejamente. Para profundizar sobre este tema, contamos con Patricia Peña, directora de Fundación Datos Protegidos. Bienvenida. Hola, Ana María. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos ven en el programa. Patricia, partamos el tiro con las preguntas. Queríamos saber, actualmente, ¿cierto? Las redes sociales son un espacio sin regulación, mucho más allá de los términos y condiciones propias que tienen las compañías. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Bueno, claro, sin duda hablar hoy día de regulación en materia de redes sociales se ha convertido en un tema en todo el mundo, particularmente por lo que tú dices, ¿no? Nos acostumbramos a una industria en que entender que las plataformas de redes sociales, cualquiera de ellas, particularmente Facebook, Instagram, que son las más usadas en Chile. TikTok son empresas, ¿sí? Y son empresas que durante todo su desarrollo, en realidad lo que han tenido es autorregulación. Lo que tú decías, estas políticas o normas, más bien surgen de la propia ausencia que hay afuera, ya sea a nivel global o a nivel más territorial en los países, porque aquí es donde también entra un segundo factor, que es entender cómo regulamos Internet, ¿no? Cómo se regula Internet, que finalmente es una red que es aterritorial. Y claro, las empresas durante todo este tiempo han anunciado que ellos han desarrollado estas políticas y estas normas, lo que se llama las normas de moderación de contenido, por ejemplo, en ausencia de todo esto. Y ha traído un montón de consecuencias, Ana María, que va desde que efectivamente vimos hace unos años atrás, ¿no? Las consecuencias de todo el escándalo de cambios analíticos, ¿no? De entender cómo efectivamente funciona el modelo de negocios que hay detrás de Facebook, que permitió la entrada, ¿cierto?, a este tercero, que finalmente usa todos los patrones de target, ¿no? De personalización, de entender que nosotros finalmente muchas de estas redes somos un producto en la medida en que nuestros datos, que van desde qué me gusta en cuanto a política o qué información yo puedo compartir en temas personales, en materia de salud o cómo estoy, etcétera, son usados como una manera nosotros de clasificarnos, ¿no? De clasificarnos respecto de nuestros intereses, nuestros gustos. Eso generó en el mundo, por supuesto, todas las alertas y la idea de que hasta qué punto entonces los gobiernos y los distintos países, ¿cierto?, podían entonces ejercer un control más fuerte en relación a esto que está ocurriendo. Y esto en los siguientes años se ha ido mezclando con otros temas. Cuando hablamos de regulación de estas plataformas, estamos hablando hoy día de aquello que, por supuesto, tiene que ver con la cantidad de violencia digital que está ocurriendo en muchas de ellas, las situaciones de acoso, las situaciones de amenaza, también se mezcla el tema de la desinformación, la circulación de noticias falsas, es decir, todo. Entonces, un punto súper importante en todo este tiempo y en este debate ha sido entender qué tanto podemos efectivamente proponer ciertas regulaciones para estas industrias que van más allá de nuestros países sin tampoco pasar a llevar otros derechos que sí efectivamente permiten estos espacios de publicación de contenido, como es la libertad de expresión, por ejemplo. Entiendo, sí. Y a ese nivel hay un tema ahí con el tema de los controles, particularmente para los menores de edad, porque, mira, yo a nivel personal, escuché hace poco, tengo una hija muy pequeña, entonces no está metida de esta red TikTok. Y me di cuenta de lo grande que es, entonces, cuéntanos un poquito más allá de eso, ¿son espacios en los cuales hay controles para los menores de edad o todavía hay mucha falencia? Pasa que particularmente, hay que entender que ninguna plataforma de red social y particularmente TikTok hoy día es particularmente importante en el tema de las niñas, niños más pequeños, porque efectivamente es la red donde, es la plataforma donde pasan más tiempo, junto con YouTube, ¿no?, que todavía sigue siendo muy importante. Ninguna plataforma de red social, Ana María, está pensada para que sea usada por menores. O sea, de hecho, cuando tú vas a ver las políticas de uso, que es otro detalle que nosotros siempre insistimos, en general también es, de alguna manera, un poquito una trampa. Nadie lee cuando descargas la aplicación qué es lo que dice con exactitud esa política de uso o estas normas de uso. Entonces, todas las plataformas en general tienen hoy día un mínimo para ser usada. Ninguna plataforma está pensada para ser usada por menores de edad, excepto YouTube Kids, ¿no?, que ha desarrollado la plataforma para niños. Y efectivamente, como tú dices, los niños y niñas lo usan igual, ¿no? Instagram, de hecho, ahora está pensando en sacar también una versión para menores de edad. Entonces, buena parte de lo que va a ocurrir en ese uso y particularmente en las situaciones que tú me mencionas, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con entender que ahí adentro efectivamente va a ocurrir de todo y, por lo tanto, eso es muy importante entenderlo. Hoy día, las plataformas de redes sociales es como si estuviéramos en la calle y, por lo tanto, son espacios que necesitamos educar a niñas y niños en relación a cómo ser un uso responsable y también con esta idea de la mediación, ¿no?, la supervisión de papás, de adultos, de mamás, de quien esté alrededor, de que no hay un consumo de lo que va ocurriendo ahí solo, sola, ¿no?, porque efectivamente ya se ha probado en todo este tiempo que en todas estas plataformas, incluyendo YouTube, no solamente el riesgo de exposición tiene que ver con el contenido que van a ver, que ese es un punto, ¿cierto?, que siempre es como de preocupación y eso tiene mucho que ver, de nuevo, con las actitudes de mediación parental, de educación que tú puedes hacer, pero particularmente grave es lo que ocurre cada vez que se encuentran estas redes de pedofilia, ¿no?, o efectivamente perfiles de acosadores que su, digamos, target son niñas y niños, porque efectivamente para ellos hoy día es su canal de expresión, es su forma también de entretenerse, es su manera de estar conectado, imaginemos también en todo este tiempo de pandemia, ¿no?, en que ha habido, por supuesto, un incremento mucho mayor de uso de todos estos espacios, y voy a hablar de otra red social que seguramente algunos conocerán, que es Discord, ¿no?, que es también una comunidad virtual que hoy día niñas y niños están usando muchísimo para conectarse entre ellos y armar sus grupos, ¿no?, grupos de juegos, grupos de visionados de videojuegos, etcétera, ¿vale? Entonces, recordar eso, que ninguna red social en general te va a decir, claro, entres porque eres menor de edad, sino que eso también tiene que ser controlado, digamos, por parte de quien sea el adulto alrededor de ese niño, niña o niña. Eso es súper importante, yo creo, porque de repente uno cree, tiene la convicción que a lo mejor es un espacio seguro o lo que sea. Entonces, te quiero leer un dato. De acuerdo al barómetro del Bienestar Digital, un 74% de los encuestados que pertenecen a la generación Z confían que sus datos se encuentran seguros en la red y esta cifra se eleva hasta un 87% entre las personas de 8 a 14 años. ¿Hay demasiada confianza, crees tú o no? A ver, cuando hablamos de niñas y niños y de sus creencias, nosotros también hicimos hace unos años una encuesta, fíjate que hay que también tener cuidado con hacer cualquier afirmación porque ellos y ellas saben muy bien qué es lo que ocurre en este mundo digital, ¿vale? Es decir, no es que no tengan una concepción respecto de lo bueno o de lo malo, de lo que efectivamente, si tú has tenido una buena conversación, una buena educación en cuanto a estos temas, no lo consideren y sí lo tienen en cuenta. Muchos de niñas y niños saben perfectamente cuándo hay una situación que a lo mejor los va a poner en riesgo, ¿no? Particularmente lo hemos visto en muchos casos recurrentes donde justamente se han podido identificar, como te decía, a estas bandas o a estos grupos de pedófilos o de acosadores, ¿no? Pero el punto, por supuesto, y la recomendación es siempre qué pasa con aquellas niñas y niños que no tienen estos espacios de conversación, a lo mejor en la casa, ¿no? Con sus mamás, con sus papás, con alguien de confianza y que son los otros casos recurrentes que hemos visto también muchas veces en las noticias, donde particularmente está muy asociado casos de desaparición de niñas o de adolescentes, ¿no? Que efectivamente dicen, yo sé que mi hija estaba conectada, ¿no? Y de repente no supe más de ella. Entonces, eso también es un, creo que, un muy buen punto de llamado a atención, que no dejemos que efectivamente ese espacio tan importante que hoy día dedican nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes pase como tan tranquilo, ¿no? Como que hay una conversación, siempre la recomendación, como te decía, a tener estas conversaciones respecto de cómo es el uso que ellas y ellos hacen de estos momentos, de estos espacios. Y en una conversación hay que franca. Entonces, vamos a tener esas dos situaciones. Hace muy poquitito, nuestra fundación también participó el año pasado de un estudio que hizo justamente ONU Mujeres, que ustedes lo pueden encontrar en la web de Datos Protegidos, donde justamente se hacía una encuesta a niños de ese grupo, a niñas y a niños de ese grupo etario, particularmente con una énfasis en las niñas, y donde efectivamente pudimos ver de nuevo que muchas de ellas sentían que muchas veces se habían sentido como en riesgo o en cierta situación de vulnerabilidad, pero también reconocían que efectivamente tenían que cuidar lo que era más propio, lo que era más íntimo, ¿ya? Y esa encuesta también nos está diciendo que efectivamente está también esa mirada en las niñas y en los niños y que hay que potenciarlo, hay que conversarlo y hay que seguir educando, ¿no? En un uso seguro, en el autocuidado digital. Y en función de eso, Patricia, de seguir educando, cuéntanos un poquito qué es específicamente el ciberacoso. Bueno, hay muchas definiciones, Ana María, de ciberacoso. También se le conoce como acoso online, ¿no? Y básicamente, además, es un concepto que ha ido siendo muy dinámico. Más bien, nosotros hablamos de los distintos tipos y formas de violencia digital, ¿ya? Que se han ido incorporando. Ciberacoso es particularmente, o el acoso es particularmente una, y que se refiere a cualquier situación en donde tú sientas que hay una constante y reiterada hostigamiento hacia ti en cualquier ámbito que finalmente contribuye a desequilibrar tu vida personal, tu vida más íntima, pero también en el aspecto psicológico. Mucho de esto, Ana María, tiene que ver con entender que los términos es como si lleváramos del mundo real al mundo online. O sea, de hecho, Naciones Unidas dice, ¿no? Los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos en Internet tiene que ser la misma que está resguardando los derechos humanos afuera, ¿no? En el mundo offline, en el mundo online. Particularmente, la característica que ha tomado las distintas formas de acoso online tienen que ver muchas veces también con otras situaciones que vulneran muchas veces también, por ejemplo, la protección de la privacidad, los datos personales. Se mezclan con recurrentemente amenazas muchas veces en donde te dicen, bueno, si tú no haces tal cosa o te esfuerzan, ¿no? Vamos a liberar tal información tuya. Tenemos, por ejemplo, que es también una situación de acoso, todo lo que se ha transformado en la difusión de lo que se llama imágenes íntimas sin consentimiento. Recientemente, esta semana, estamos con un caso bastante grave que fue formalizado que es este hombre que acosaba a mujeres a través de sus cuentas de Instagram a cambio de un canje, ¿no? Bueno, ese es un tipo también de acoso. También es acoso cuando tú efectivamente recibes amenazas, ¿ya? Que suda un poco el nivel porque pasamos en fondo de una agresión que podemos definir o calificar como fue solo online a una amenaza mucho más concreta de que saben dónde vives, que van a ir a hacerte algún daño a ti o a tu familia, ¿vale? Cuando todas estas situaciones se transforman de manera recurrente en un hostigamiento que empieza a decir que libera tu vida y que se transforma en una amenaza tiene que ver con toda esta idea, ¿cierto?, que tenemos de acoso, ¿no? Y que se sufre y que se vive de distinta manera por mucho tiempo, ¿cierto?, estaba esta, sobre todo, hablemos de unos cinco años atrás, cuando muchas mujeres y cuando muchas adolescentes decían que esto estaba ocurriendo en su vida, esto se tendía a mirar de una manera como muy, como que no era importante, que no era real, ¿vale?, y eso creo que cambió muchísimo en Chile cuando tuvimos el caso, ¿se acuerdan de Nido?, ya que quizás en nuestro caso reciente más complejo que hemos tenido porque era una red de acosadores, de misógenos, que venía funcionando hace muchísimo tiempo atrás, esto no es algo nuevo, esto reventó hacia finales del 2018, 2019, por muchas denuncias que se hicieron de adolescentes y de chicas a través de sus redes sociales que veían cómo imágenes de ellas empezaban a aparecer en esta web que tenía el grupo Nido y a partir de ahí efectivamente esto se transforma además en lo siguiente más importante que es conversar como sociedad, bueno, cómo queremos regular también el ciberacoso, ¿no?, que hasta aquí por supuesto la legislación chilena no existe, no está tipificado como delito. Y cuéntanos, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿cómo disminuir el ciberacoso, el ciberbullying y todas estas situaciones que están hoy en día tan presentes? Bueno, en el caso del ciberbullying hacia niñas y niños esto ya se reguló hace un tiempo atrás y eso quizás fue un muy buen paso a partir de muchísimos terribles casos que hemos tenido en Chile, por lo tanto ahí hay una legislación muy específica lo mismo que también es importante que se sepa y se conozca cuando hay casos muy asociados a estos grupos de pedofilia que acumulan nada más pornografía infantil. Todo eso en el sistema chileno ya está penalizado, ¿ya? Y ha habido por lo menos una intención ahí de poder desarrollar herramientas mucho más concretas para que hayan penas efectivas. El mayor desafío lo estamos teniendo ahora en lo que es justamente los proyectos de ley que en los últimos años buscan tipificar o de alguna manera regular todo lo que es violencias digitales particularmente con un énfasis en género y ahí tenemos bueno un proyecto de ley que está todavía siendo tramitado que fue ingresado justamente en este periodo de pandemia 2019-2020 recuerdo que es un proyecto que busca de hecho tiene la buena intención de tipificar varios de estos tipos de violencia digital incluyendo el acoso todo lo que tiene que ver con el doxing que es cuando tu ves vulnerada información personal privada liberada en internet por ejemplo etcétera sin embargo ese proyecto de ley en nuestro juicio tiene una falencia bien importante que tiene que ver con las penas no es lo mismo establecer una pena de cárcel para quien finalmente cometa esto que establecer solo una multa y ahí todavía ese proyecto de ley tiene bastante trabajo en relación a indicaciones también particularmente lo que es la violencia digital de género hacia las mujeres que por supuesto en este último tiempo es quizá para nosotros es lo más alarmante porque el incremento durante la pandemia ha sido explosivo ¿vale? en toda América Latina por supuesto también en Chile y esto lo muestran distintas encuestas y distintos datos digamos también en distintos momentos de estos últimos dos años ahí también se está tramitando un proyecto de ley que busca sancionar también específicamente el acoso digital en el proyecto de ley que busca también regular y poner mucho más énfasis en la violencia integral hacia las mujeres ¿no? que es el proyecto de ley de violencia más grande que tenemos hoy día que lo que busca es que justamente las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias en general ya sea en su vida offline como en su vida online y son proyectos como te decía que están ahí siendo tramitados eso por el lado de los proyectos de ley por el lado de las plataformas y de otras digamos como medidas que se puedan tomar bueno nosotros nuestro consejo nuestra recomendación es siempre una palabra que es el autocuidado digital entender finalmente darnos el tiempo de entender cómo funcionan las plataformas de redes sociales o los espacios que yo estoy usando justamente para expresarme o para poder estar lo que nosotros siempre decimos es que no queremos que nadie y particularmente las mujeres ni las niñas se vayan de internet internet es un espacio al que todos tenemos derecho a usar el punto es conocer muy bien cuáles son esas reglas del juego hoy día todas las plataformas si han hecho un esfuerzo por incrementar por ejemplo funciones o recursos en donde tú puedes denunciar a cuentas que son acosadoras o cuentas que transmiten información de odio de odio particularmente de género por ejemplo de raza twitter instagram facebook todas las plataformas tiktok todas tienen sistemas internos en donde tú puedes bloquear que es de alguna manera la manera con que la industria han respondido pasa que por supuesto es insuficiente porque efectivamente esa denuncia uno no sabe necesariamente si al final la cuenta se va de baja o si el contenido se va efectivamente a eliminar o no y eso tiene mucho que ver justamente con una presión global que se está haciendo hoy día por distintos bloques por ejemplo Europa tiene estándares mucho más altos que nosotros en América Latina porque ellos tienen una regulación en materia de protección de datos personales que ha permitido también imponer sanciones a las plataformas mucho más fuertes aquí en América Latina nosotros participamos de una propuesta a nivel también regional estamos viendo cuál es la mirada que hay en Uruguay en Argentina en Perú en Colombia respecto de cómo también como bloque latinoamericano podemos también tener una propuesta mucho más directa con las plataformas entonces eso es lo principal de sentir que efectivamente nosotros sí podemos controlar estas situaciones y por supuesto siempre en América la invitación es que cuando ocurre algo cuando ocurre alguna violencia uno registrar eso documentarlo es muy importante registrar o documentar con un pantallazo la cuenta que te está atacando el perfil que te está acosando etcétera y eso denunciarlo la pedida hoy día tiene dentro del grupo de cibercrimen está cogiendo cada vez más estas denuncias como decíamos a pesar de estas falencias que tenemos muchas veces esta denuncia sirve muchísimo para encontrar estos grupos de acosadores o perfiles que efectivamente pueden empezar a ser procesados por otro tipo penales que tenemos en Chile que permiten efectivamente llevar a cabo una investigación pero es muy importante reportar y documentar cuando ocurre en esta situación Oye Patricia y con respecto a eso se me está ocurriendo en Instagram por ejemplo nos encontramos con que lo habíamos mencionado antes está diseñada para usuarios mayores de 14 años pero aún no existe regulación del acceso a contenido sensible para aquellos que están apenas sobre esa edad Sí bueno la mayoría de las plataformas de redes sociales es lo mismo que nos pasaba con la televisión la discusión respecto del material sensible claro las plataformas efectivamente tienen sus propias también normas en relación a lo que van a considerar material sensible o contenido sensible efectivamente hoy día se han incrementado en buena parte de las plataformas todo lo que tiene que ver con pornografía explícita o violencia por ejemplo después de muchos casos que hemos tenido que también entre comillas también es debatido porque dices bueno por ejemplo Instagram hoy día censura en su plataforma que una mujer pueda subir una fotografía por ejemplo amamantando a su bebé y no censura automáticamente porque ahí funciona el algoritmo si un hombre sube una fotografía con su torso desnudo y efectivamente como tú dices el mayor problema está en que efectivamente las plataformas asumen que quien está al otro lado en esa cuenta es una persona mayor de esa edad que está establecida en la plataforma entonces la verdad es que el control para los menores de edad tiene mucho que ver con esta discusión si es que las plataformas deberían tener o no versiones para niñas y niños como esta idea que te decía que ha sido YouTube Kids pero aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado porque la verdad que eso no significa que niñas y niños no vayan a seguir usando las plataformas que están creadas para mayores de edad mayores de esa edad límite YouTube Kids fue creado pensando para que solo excedieran los menores de edad y sin embargo los datos muestran que niñas y niños siguen viendo YouTube liberado fija esto es lo mismo que cuando regulábamos la televisión es decir buena parte de la pregunta es entender también para cada familia que considera adecuado que su hija su hijo cierto esté expuesto y por eso que ahí insisto en las recomendaciones que tanto también tenemos nosotros como adultos como mamás como papás como adultos que están alrededor de niñas y niños en ejercer esa función de mediar de conversar acerca de aquello que están viendo excelente mira muy interesante Patricia todo lo que hemos conversado que a miles de preguntas te queremos agradecer por este espacio y por estar con nosotros hoy día muchas gracias hasta pronto muchas gracias a ustedes Ana María hasta pronto bueno adelantamos anteriormente en tu pregunta Usach responde la siguiente consulta ¿qué es la influenza y cómo se diferencia del COVID-19? veamos lo que nos contó el doctor Ignacio Silva la influenza la influenza y el COVID-19 son dos enfermedades diferentes la influenza está causada por el virus de la influenza a diferencia del COVID-19 que está causado por un coronavirus que se llama SARS-CoV-2 si bien los síntomas son bastante parecidos ambos causan infecciones virales respiratorias el COVID-19 tiene algunos síntomas muy característicos como la pérdida del gusto y el olfato y algunas manifestaciones en otros órganos del cuerpo por ejemplo en la piel que son bastante características el periodo de contagio también es distinto la influenza una persona con influenza puede contagiar alrededor de hasta 4 o 5 días después de el inicio de los síntomas a diferencia de una persona con COVID-19 que su periodo de contagiosidad puede durar alrededor de 10 días el periodo de incubación también es distinto que es el periodo en que una persona se contagia con el virus y luego desarrolla los síntomas también es diferente siendo el periodo de incubación del COVID-19 muy prolongado incluso llegando a 14 días a diferencia de los 2 a 4 días que en general está determinado para la influencia ya llegamos al final de nuestro programa que nos ha servido para comprender los cuidados que debemos tener en las redes sociales y las herramientas con las que contamos antes de despedirnos queremos recomendar sobre este tema el seminario ciberacoso y salud mental en tiempos de pandemia de la fundación Katie Summer se analiza en profundidad la salud mental de los adolescentes y los mecanismos de prevención lo encuentra en la página YouTube de Educar Chile esperamos que este programa haya sido de utilidad para todos y para todas nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Complejamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!